Muchísima atención a esta información de última hora. La CDAO está apoyando una inminente intervención en Níger lo antes posible, así lo han declarado el presidente de Costa de Marfil, Alassane Outara, citado por la AFP. El contexto de la información es el siguiente, amigos. La Comunidad Económica de Estado de África Occidental está apoyando una intervención en Níger para destituir a la Junta Militar que gobierna el país tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio. Voy a citar el comunicado que ha entregado la AFP en las últimas horas. Los jefes del Estado Mayor de los países miembros celebrarán otras conferencias para concretar los detalles, pero cuentan con el acuerdo de los jefes de Estado para que la operación comience lo antes posible, declaró una cumbre del organismo celebrada este jueves con el presidente de Costa de Marfil. Previamente, en la misma jornada, la CDAO ordenó desplegar una fuerza de reserva contra la Junta Militar nigerina. Según el secretario general de la organización, Omar Touray, los miembros decidieron tomar la medida para restablecer el orden constitucional en Níger. Al mismo tiempo, aún no se ha especificado qué países participarán en la formación de la fuerza de reserva o cuál será el número de tropas y qué equipos se van a utilizar para restablecer allí el orden. De otro lado, París ha concluido que va a apoyar las decisiones optadas por la Comunidad Económica de Estado de África Occidental durante una cumbre de emergencia sobre la situación en Níger tras el golpe de Estado celebrado este jueves. Celebrada esta reunión el jueves, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y es una noticia en desarrollo que tenemos a esta hora para todos ustedes.